presentamos el editorial hoy titulado enseñar a pescar el presidente de la república luis abinader anunció el programa supérate que será una transformación del antiguo programa social comer es primero durante una rueda de prensa el mandatario indicó que a partir de mayo el programa comer es primero se transformará en supérate decisión que también duplicará el monto previamente asignado y la cantidad de personas que lo recibirán el presidente indicó además que a través del mismo programa social se crearán empleos de calidad para una vida digna por lo que se convertirá en el programa central para la incorporación de la población en pobreza extrema al mercado laboral el programa iría acompañado además de entrenamiento capacitación y ayuda sería como dice el refrán enseñar a pescar en vez de regalar pescado una decisión muy inteligente para desparasitar la política social excelente señor presidente hasta el próximo comentario